¡Suscríbete al canal! La Pulga finalizó sus vacaciones y se reunió el día de ayer con su padre y los dirigentes del club, pero la novela no tuvo un final feliz ya que hoy se abre un escenario distinto donde Crack Rosarino es agente de Libre de Verdad, lo que significa un baldazo de agua fría para Joan Laporte y los hinchas del conjunto catalán, ya que el Manchester City, el PSG, el Inter de Milán, el Inter de Miami y hasta ni un solo isolaron para buscar el entonces delantero del conjunto catalán. Nosotros seguimos informando mientras que se retira Valentino Rossi, el piloto más grande del mundo de MotoGP, dejará de correr en motos perdida el año que viene, 2022, donde Valentino Rossi dejará de ser piloto de motos la próxima temporada, donde el corredor más laureado de la historia de MotoGP dejará el mundo cuando concluya el presente año, ya que renunciando a una temporada de despedida en su BR47 con Ducati, lo termina anunciando él mismo en una emocionante rueda de prensa en Red Bull Ring, en la que también se encontraba acompañado de Carmelo Espeleta, donde tras 26 años de su carrera deportiva, Valentino Rossi dice adiós a un mundial que ha visto nacer, crecer y expandirse, donde se pone en marcha la mayor despedida de las motos. Y culminamos nuestra sección deportiva hablando de que Argentina cayó ante Francia en volei y ahora peleará el bronce con Brasil, ya que el seleccionado masculino de volei de la Argentina cayó en sets corridos ante Francia por las semifinales de Tokio 2020, donde ahora deberá enfrentarse a Brasil el próximo sábado a la una y media de la mañana para buscar la medalla de bronce. Seguimos informando en TVMAS.